¿Qué es la legítima defensa? En el ámbito del derecho penal, la legítima defensa es una causa que justifica una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor. En nuestra legislación está contenida en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta, no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Esta figura se presenta cuando se repele una agresión con la finalidad de salvaguardar un derecho propio o de un tercero. Dentro de los parámetros de nuestra legislación se puede aplicar siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 33 del Código Integral Penal. El artículo 33 expresa lo siguiente. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Agresión actual e ilegítima. 2. Necesidad racional de la defensa. Y 3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. La primera condición es que exista una agresión actual e ilegítima. Es decir, que la agresión debe ser real y presente. No debe responder a un acto pasado, puesto que esto la convertiría en una venganza, ni a un acto futuro, puesto que esto lo haría injustificado. Cuando nos referimos a una agresión ilegítima, queremos decir que es una agresión sin derecho y, por supuesto, actual. El segundo componente es la necesidad racional de la defensa. Esto quiere decir que debe existir una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Cuando hablamos de proporcionalidad, no nos referimos a que exista una exacta equidad, sino a que, de acuerdo a las circunstancias, los medios que dispongan al momento del ataque y demás elementos subjetivos, exista un equilibrio. Finalmente, el último elemento es la falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. Si hubo provocación, no se puede alegar defensa alguna, puesto que se está induciendo a la otra parte a la violencia, convirtiéndose en un promotor de la misma. La legítima defensa tiene su base en la ponderación de interés, puesto que se prefiere el bien jurídico del agredido al interés del agresor. Si quieres más información o deseas conocer más temas, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Cultura Derecho.